Guacho, salieron filtraciones de Resident 4, así que ojo, prepárense porque se viene cositas lindas, hay bastante información. Tenemos filtraciones de personajes, enemigos, de cómo será la historia. Además, aparentemente salieron hace ya un par de semanas atrás, así que esto ya se sabe. Pero lo vi en inglés y traté de traducir toda esta info para ustedes, así que vamos a empezar con esto. Ya les adelanto que, como les dije, va a haber historia, personajes... Bien, tenemos muchísimas cosas por hablar. Así que voy a tratar de cubrir todas estas filtraciones con algunas opiniones personales también. Para los que están acostumbrados a los spoilers, ya saben que esto hay que tomar un poquito a la ligera, porque a veces pueden llegar a ser falsas. Y bueno, si sos nuevo, bienvenido al canal, o bueno, no querés comerte algún spoiler de lo que podríamos llegar a ver en el juego final, por lo que están avisados para aquellos que quieran guardarse hasta el juego. Bien, comenzamos con dichas filtraciones. Una de estas dice que un área de jefe se ha eliminado por completo, y también se dice que un enemigo muy regular también fue eliminado. Otra de estas filtraciones nos cuenta que hay segmentos de acción al estilo de Resident Evil 3 Remake y Village, que ya como saben y algunos que lo hayan jugado o lo hayan visto, estos juegos sí tenían muchas partes de acción, más que nada el Resident 3, por lo que tal vez nos sorprendamos mucho ver esto en Resident Evil 4 Remake. Además, ya en su momento también los tenía, así que está bien. La siguiente filtración puede que deje sorprendida a mucha gente. La filtración indica que habrá múltiples enemigos que estarán acosándonos durante el juego, al clásico estilo de Mr. X o Nemesis. Los fans ya venían hablando de esto que podría pasar que algún que otro enemigo nos esté persiguiendo durante la historia. Pero aquí dice que hay múltiples enemigos que cumplirán esta función. Sé que a algunos les encantará esta idea y a otros que tal vez no les agrade mucho, ya que puede que quite un poco de la esencia del juego. Pero en mi opinión, los que podrían llegar a ser esos enemigos que nos estén acosando, podrían ser Vitores Méndez, el sirviente de Ramón Salazar o hasta los mismos Regeneradores. Acá hay algo muy interesante, ya que dice que el hombre del gancho estará en el remake y tendrá su propia pelea como jefe. Además de tener su modelo de personaje que vimos en la beta de Resident 4, pero asemejándose un poco más a lo que sería el juego original y al remake. Por lo que tal vez no lo veamos como en sí un fantasma, sino como un ganado con alguna que otra habilidad. O hasta tal vez pueda llegar a ser alguna alucinación de Leon durante su infección. En términos de historia tenemos un leak que indica que el juego comenzaría con Ashley y luego pasaríamos a controlar a Leon. Esto tendría muchísimo sentido. Al comenzar con Ashley, así nos mostrarían cómo fue que la capturaron y cómo fue que llegó hasta el pueblo. Hasta el punto que cambiaríamos con Leon y comenzaríamos de una vez el juego. Y otra filtración en términos de historia, tenemos algo que seguramente muchos se van a poner muy felices, ya que Jack Krauser volvería en este remake y además se profundizaría más en su historia y el desarrollo del personaje durante el juego. Esto sería genial, ya que en el juego original no teníamos mucho desarrollo de la historia de Krauser. Lo único que sabíamos era que era compañero de Leon y que después se murió, pero no sabemos nada de su pasado, cómo fue la relación con Leon, así que tal vez nos cuenten un poco más acerca de estas cosas. La excepción de la aldea será mucho más espaciada. En otras palabras, la nueva versión de la aldea sería mucho más grande, ya de por sí toda la parte de la aldea o del pueblo era bastante amplia, así que seguramente veremos muchas más chozas o cabañas, más graneros, al igual que animales. Además, tendríamos algún tipo de araña gigante en el mapa, lo cual me llama la atención de esta filtración, ya que no pegan mucho con la entrega. Si recuerdan, la infección es por medio de la plaga, es decir, un parásito. Y no por el virus T, que como sí pasaba en Resident 1, el virus hacía que muten los insectos y, bueno, hacían que sean gigantes. Pero bueno, ya lo veremos en el remake, tranquilos. Esto sí es una bomba, ya que otra filtración dice que tendremos hasta 8 enemigos nuevos. Sí, 8 nuevos enemigos. No sé cuáles puedan llegar a ser, pero si vemos un poco los diferentes bocetos de los enemigos del juego original, podríamos darnos una idea de qué tipo o cuáles podrían llegar a ser. Aún así, no debemos tirarnos a la pileta creyendo todo esto, ¿eh? Pero bueno, como ya sabemos, Capcom está poniendo todo para que Resident 4 Remakes sea uno de los más grandes de la saga. Algo que había comentado en un video pasado, y lo tienen acá arriba si lo quieren ir a ver, y tal vez esta filtración confirme esta teoría, es que tendríamos mucho momento de sigilo. A mí me encantan las mecánicas de sigilo, como al estilo de The Last of Us o The Last of Us 2. Por lo que si se llega a hacer bien en este remake, podríamos sacarle un provecho enorme. En el showcase, si recuerdan, se nos mostró como Leon se agachaba, pasando por debajo de un alambre. Personajes tan icónicos como el Buonero y el Doctor Salvador tendrían más antecedentes en la historia, es decir, más profundidad en su pasado, quienes eran, y saber un poco más sobre sus habilidades. Además, el Doctor Salvador podría llegar a ser uno de los enemigos que nos estén persiguiendo en el mapa. Porque como ya saben, este no puede morir, sino que se puede derribar por momentos, sumando a que sería un poco más alto a diferencia de Leon, y tendría su propia boss fight. Hablando de otras zonas del juego, la isla sería la que menos acción tendría, y además, gran parte de esta sería convertida en un laboratorio. Por lo que podríamos cambiar la acción por el terror y el suspenso. Y si recuerdan, aquí se encuentran las criaturas más temibles de este juego, los regeneradores. Con las mecánicas de sigilo, y con espacios reducidos en esta zona, sería excelente para revivir el clásico survival horror de Resident Evil. Y si es, como dije anteriormente, que los regeneradores nos persigan sin parar, sería aún mejor. Uno de los minijuegos más famosos estaría regresando según otras filtraciones, como sería el de los mercenarios. Luego de la historia de Resident Evil 4, los mercenarios de esta entrega, creo que fueron, para mí, una de las mejores versiones de este juego. Y Capcom sabe que tienen que volver a traerlo. Aún no se sabe con certeza si esto va a venir junto al juego. Pero si es así, esperemos que no solo metan a Leon, para luego después traer en forma de DLC a los otros personajes. Y sí, le estoy tirando un palito a ya saben quién. En otra filtración, y esto parece muy real, dice que Resident Evil 4 Remake tendría la opción de cambiar entre la vista de tercera persona a primera persona. Tal vez a muchos no les guste la idea, pero recuerden que este remake también vendrá con la opción para poder jugar con las VR, lo que implicaría jugar el juego en primera persona. Lo que me hace recordar sobre el DLC de Village, donde nos traerá una nueva modalidad donde podremos cambiar a primera persona en la historia, pasando todos estos aspectos al remake, para que el juego sea un poco más flexible para algunos fans que les guste tener diferentes experiencias del juego. Otra mecánica clásica que podría estar regresando sería el sistema de patadas, lo que en parte me deja muy tranquilo, ya que creo que todos amamos patear a los ganados a más no poder. Otra filtración dice que Ashley llevaría consigo un pequeño cuchillo, recogerá diferentes ítems que irá dándoselos a Leon en batalla y alejará a los enemigos, además de ayudarnos a poder desbloquear puertas como si lo hacía antes en el juego original. Lo que me parece perfecto, Ashley era prácticamente inútil en el juego original, solo gritaba y nos toqueaba contra los enemigos. Ahora sería un estilo de ayuda como lo fue a Treus con Kratos en God of War, dándonos apoyo a la hora de pelear o dándonos indicaciones sobre los enemigos o lugares que podríamos investigar. Según dicen otras filtraciones, las hermanas Bella, las mujeres que llevaban la motosierra, si elegíamos del lado izquierdo, luego de la batalla junto a Luis en la cabaña, podrían haber sido eliminadas por completo el juego. Esto no sería de extrañar de parte de Capcom, además creo que no fueron tan relevantes como el Doctor Salvador, así que puede que ni siquiera notemos este cambio si llega a ser así. Para la batalla de final, dice que Leon lucharía contra Saddler en su forma humana y en la segunda fase lucharía contra el Saddler en forma mutada o de araña, lo que realmente suena excelente ya que tendríamos una batalla un poco más dinámica e interesante entre estas dos partes. Se dice que los personajes secundarios tendrían DLC con historias un poquito cortas, por lo que personajes como Leon, Ada, Krauser, tendrían sus historias en forma de DLC donde podremos jugar desde su perspectiva. Ahora, en el Resident 4 original teníamos el modo de Separate Ways, donde jugábamos la historia de Ada, por lo que mi duda es, ¿se habrá cortado la historia de Ada o estarán tratando de hacer algo diferente para darnos un DLC más gordo donde podremos jugar las historias de la mayoría de estos personajes? Ahora sí, la frutilla del pastel. Tenemos supuesta fecha de lanzamiento de una demo. Se dice que la demo de Resident 4 Remake estaría prevista para fechas entre noviembre del 2022 y enero del 2023. Algunos tal vez digan, ¿para qué lanzar una demo tan temprano? Pero tengan en cuenta que Capcom realmente quiere generar hype con este título. No creo que quieran lanzar algo así nomás semanas antes de su lanzamiento y creo que la mejor forma de crear hype es lanzando una demo como lo hicieron en su momento con Village, sacando esas dos demos que teníamos. La demo de Maiden que salió primero y meses después las dos demos del pueblo y del castillo donde ya podíamos jugar con Nissan y podíamos usar las mecánicas del juego, pistolas, armas, ataques. Por lo que en ese momento, y no creo que me dejen mentir, ya teníamos demasiado hype por el lanzamiento del juego. Bien, gente. Ahora quiero saber sus opiniones. Y recuerden por favor que esto lo tienen que tomar por pinzas ya que no es 100% seguro que todo esto pase. Aún así, no hay que perder la emoción y la esperanza de que este remake sea uno de los más grandes hasta el momento. Y si alguno tiene alguna que otra data sobre alguna otra filtración que se me haya pasado, recuerden dejarlas en los comentarios que las voy a estar leyendo a todas y voy a estar respondiendo a todos. Así que bueno, gente, recuerden dejar su like, suscribirse si les gustó el video y estar al tanto de las notificaciones del canal porque seguramente vamos a tener algún que otro directito dentro de poco. Así que muchas gracias por ver, les mando un abrazo y bye.